Antes de empezar este video, coño les estoy grabando, antes de empezar este video les recomiendo NoScreener, una aplicación en el cual, en el cual puedes, en el cual puedes almacenar todas las caquitas que trae tu teléfono, cosas innecesarias como 30 megabits de pulas fotos que no puedes ver o megabits así, les cargará y te quitará, y te dará demasiado espacio con toda la basulita que trae tu teléfono, es bastante simple, solo tienes que buscar NoScreener, noScreener, después haces la app y le pones al botón de escanear, acto seguido lo único que tienes que hacer es ponerle, es esperar a que se ponga, ahí miren todo este espacio que me agrupo, entonces lo retiramos para grabar, y pum, adiós para siempre, nos nos vemos para siempre, me ha limpiado todo mi teléfono, bueno, se los recomiendo, ahora si, me van a decir, cállese viejo lesbiano, vámonos, ay, como vieron el titulo, veremos un montón de canciones, más específicamente de Enrique, el Enrique Gómez, el dios de los Chis, cállese por favor, cállese viejo lesbiano, veremos muchas, cállese, veremos muchas canciones de dinosaurios bailando con un Glemix, auxilio, me desmayo, cállese viejo lesbiano, 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 auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Remix. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Ea, 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 remix. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio. Listo, ya. Ya terminé el nivel 1. Ahora vamos con otro. Ahora vamos con otro. Auxilio, me desmayo. Vamos a ver cuál encontramos. A ver. Auxilio, me desmayo. Tráiganme. Auxilio, me desmayo. A ver, vamos, quede por acá. Auxilio, me desmayo. Auxilio, me desmayo. Tráiganme una conca. Auxilio, me desmayo. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Auxilio, me desmayo. Tráiganme una coca. Auxilio, me desmayo. Tráiganme una coca. Auxilio, me desmayo. Te puedo tocar nada así como piensas. Adrián, yo quiero estar que hay aquí en tu casa. ¡Adiós, quiero ir a tu casa, Adrián! Traiganme una coca. Auxilio, me desmayo. Traiganme una coca. Auxilio, me desmayo. Traiganme una conca Aurelio, me desmayo Traiganme una conca Aurelio, me desmayo Desmayo Traiganme una conca Aurelio, me desmayo Traiganme una conca Y fue yo entré a la tuya ayer Y entré demasiado tiempo ¿Por qué no te lo escabas? ¿Por qué no? Ay, Aurelio, me estoy desmayando Viejo lesbiano ¿Dónde vas? ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu casa? Aurelio, me desmayo Calle ese viejo perujo Momento, que demonios Se escuchan líos en mi mochila Se escuchan líos en mi mochila No, 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 Gracias por ver el video.